Hola amigos de YouTube, mi nombre es Laura Luis, soy la animadora de la noche de hoy en la 28ª graduación de las chicas de Belán Casar bajo la temática del fashion rock en la ocasión de hoy me encuentro super emocionada por las chicas porque hoy hacen posible este sueño realidad de convertirse en modelos profesionales, así que les mando mil bendiciones a todas de allí, bueno por supuesto también vestidísima de mi queridísimo James Byron que lo tengo por acá que está vistiendo ya a las chicas para el próximo desfile acá en el fashion rock 2016